Bienvenidos amigos, comienza el mes de marzo y con ustedes lo mejor del mundo del fútbol. Gimnasia tiene la cabeza puesta en Temperley después de lo que fue la victoria 1-0 frente a San Lorenzo en la Superliga. Buscará una nueva victoria y de esta forma romper un maleficio, no haber ganado dos partidos seguidos en este torneo. El Lobo piensa en el rival y Saba en sus nombres. Entonces Maximiliano Coronel volverá al equipo por el suspendido Ezequiel Bonifacio, el resto los mismos que vienen de ganarle al Cuervo. Hace instante nada más Estudiantes aterrizó en Buenos Aires, ya está en la Ciudad de la Plata y por la tarde a partir de las 5 y media se entrenará pensando en lo que se viene. El próximo rival, Olimpo, el lunes a partir de las 7 de la tarde y Lucas Bernardi conforme con el empate y con un sabor amargo porque un poquito más se pudo haber llevado. River visitó a Flamengo en Brasil y se trajo un punto, fue empate 2-2. Parecía que iba con derrota, finalmente fue un empate y los jugadores recalcaron la importancia del punto, pero sobre todo la importancia de que aquí en adelante vuelva a resurgir el millonario, que está muy lejos en la Superliga y que consiguió un buen punto en su estreno en la Copa Libertadores. Continúa la Copa Libertadores para los equipos argentinos, hoy última jornada. A partir de las 7 y cuarto estará jugando Independiente en Venezuela ante Deportivo Lara y a leer lo propio Boca, en Perú, frente a Alianza Lima allí por las 21 a 30. Los dos equipos completan la participación de argentinos de esta semana. Queda Tetube-Tucumán que jugará la semana que viene o no, la próxima y quedará cerrada la primera fase de grupos de la Copa Libertadores. Hasta allí pasaba lo más importante del mundo del fútbol, obviamente todo lo que tienen que saber estuvo aquí y mucho más, ¿dónde Lucho? En www.cielofor.com, las 24 horas, los 365 días del año.